La actriz Adela Noriega siempre ha sido muy reservada en los medios y casi nunca ha revelado detalles de su vida privada. Su misteriosa conducta ha levantado muchos rumores que circulan por décadas, siendo el más sonado el que asegura que tuvo un hijo varón con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. En este video te revelaremos toda la verdad sobre el amorío entre la actriz y el político, y todos los datos sobre el hijo que tuvieron juntos. Suscríbete a nuestro canal antes de ver el reportaje. Gracias por tu apoyo. Adela Noriega nació en una familia humilde y fue descubierta por un cazatalentos a los 12 años de edad, mientras estaba de compras con su madre. Al principio de su carrera se dedicaba al modelaje, hacía fotonovelas y comerciales, e incluso apareció en algunos videos musicales. Debutó en la televisión integrándose al famoso programa cómico Cachum Cachum Ra Ra en 1984. Siguieron las actuaciones antagónicas en las novelas Principezza y Juana Iris, y tres protagónicos en Yesenia, Quinceañera y Dulce Desafío. Esta última telenovela llegó a verse en la residencia más importante de México, Los Pinos. El presidente Salinas de Gortari quedó impactado con la belleza de la joven protagonista, y organizó un encuentro para conocerla personalmente. Ya en ese primer encuentro le exigió que se convirtiera en su amante. La actriz no se atrevió a rechazar su propuesta, y terminó su relación amorosa con el actor Eduardo Yañez para convertirse en la querida del presidente. Esta relación inició en 1989 y duró hasta 1993. Noriega nunca fue la única amante del presidente, pero fue la más querida de todas. Salinas de Gortari le regalaba bienes raíces, joyas, automóviles y otros regalos costosos. Sin embargo, la actriz jamás llegó a enamorarse del poderoso hombre que le llevaba dos décadas. Se dice incluso que sentía asco por él, y que hasta llegó a odiarlo porque le prohibía actuar. Adela no participó en ninguna telenovela durante su amorío con el presidente, pues él no podía soportar que ella grabara escenas de amor con otros hombres. Harta de vivir en una jaula de oro, la actriz decidió huir del país junto con su hermana Reina. A inicios de 1993 se fue a Miami, donde firmó un contrato con la cadena Telemundo. Salinas de Gortari terminó su sexenio en 1994, y fue entonces cuando sus oponentes aprovecharon la ocasión para lanzar el rumor sobre su romance con la famosa actriz. Al ser cuestionada sobre el asunto, Adela lo negó todo y hasta aseguró que jamás conoció al político. La reina de las telenovelas regresó a México en 1995, cuando se enteró que su madre padecía cáncer. Poco tiempo después de su regreso, volvió con Salinas de Gortari, quien le perdonó el hecho de que lo haya dejado. Tras solo unas semanas, Adela se quedó embarazada, pero el expresidente la dejó para casarse con su otra amante, Ana Paula Gerard Rivero. Adela se quedó sola, embarazada y sin trabajo, ya que Televisa la vetó por firmar un contrato con Telemundo. Su hijo nació en junio de 1996 en el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Una leyenda urbana afirma que la esposa de Salinas de Gortari, Cecilia Ocelli, se metió a la habitación de Adela y le dio unas cachetadas tan solo horas después de su parto. Esa historia es completamente falsa, ya que el político estaba divorciado de Ocelli cuando Adela dio a luz. También es falso que la actriz y el político tuvieron gemelos. Fue un solo hijo que se llama Luis Alejandro Noriega Méndez. Algunas fuentes en internet afirman que el joven se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Pero es totalmente falso, ya que Salinas de Gortari jamás lo reconoció. Adela siempre llevaba a su hijo a todos los eventos que acudía, pero para evitar el escándalo, aseguraba que se trataba de su sobrino, hijo de su hermana reina. La actriz se retiró de las telenovelas y de los medios en 2009 y desde entonces su hijo tampoco ha salido en público. Según se dice, los dos se fueron a vivir a Europa, primero a Suiza y luego a Italia. El joven actualmente reside en la ciudad de Milán, tiene 24 años, es economista y trabaja como socio en una empresa de telecomunicaciones. Se dice que no mantiene ningún tipo de contacto con su padre, a quien lo ha visto un par de veces durante su niñez. Se dice también que la actriz y su hijo reciben una asignación de 40 mil dólares mensuales de parte de Carlos Salinas de Gortari. Es evidente que el joven no es sobrino, sino hijo de Adela, ya que su hermana reina vive en México, está presente en las redes sociales y jamás ha publicado ni una sola foto con él, ni lo ha mencionado desde que Adela se retiró. El hijo de la actriz nunca visita México, pues no tiene amigos ni negocios en su país natal. El joven supuestamente está muy resentido con su padre, pues cree que prácticamente obligó a Noriega a estar con él. Luis Alejandro Noriega está comprometido con una joven italiana con quien piensa casarse y formar una familia. Se confirmó que las supuestas fotos que circulan por internet no pertenecen al hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, sino a un hombre anónimo. Sin embargo, hace poco hemos recibido una foto de otro joven que supuestamente es hijo de la actriz y el político. No podemos confirmar la identidad del hombre que sale en la foto, pero no se puede negar que se parece al expresidente mexicano, incluso más que sus hijos legítimos. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que el hijo de Adela algún día aparezca en público? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte y de poner un me gusta a este video. Te recomendamos a que veas también los otros videos de nuestro canal que podrían llamarte la atención.